Hoy vengo ante ti A pedirte, oh Señor Me reveles la misión Que has diseñado para mí En un momento de oración He levantado yo mi voz Esperando recibir Tu respuesta, oh mi Dios Dentro de mis manos Te abro el corazón Entre mi mente Quiero escuchar tu voz Dime hoy Cómo te voy a servir Dime hoy El camino a seguir Dime hoy ¿Para qué me enviaste aquí? Dime hoy ¿Para qué me enviaste aquí? Hoy vengo ante ti De rodillas, oh Señor A pedirte tu perdón Si es que no te supe oír Sin saber mi porvenir Cuántas gracias yo te doy Por derramar tu bendición Por estar cerca de mí Alza mis manos Alza mis manos Alza mis manos Te abro el corazón ¿Para qué me enviaste aquí? Dime hoy ¿Para qué me enviaste aquí? 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 Gracias.